Estos actos violentistas que se registran desde el mes de diciembre vienen ahuyentando a turistas y menoscabando la imagen del Perú a nivel internacional. Por ello el gobierno peruano anunció que invertirá 100 millones de soles en campañas para cambiar esa percepción. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, confirmó esta iniciativa en un medio local. Tenemos que cambiar la imagen internacional del país. Entonces vamos a invertir en este momento 100 millones en campañas internacionales junto con el CETUR, PROMPERÚ para atraer nuevos turistas. Por su parte Luis Elguero, ministro de Comercio Exterior y Turismo, aseguró que ya planifican las acciones especiales para atraer nuevamente a los viajeros. Pero estamos haciendo una campaña muy fuerte con los principales operadores afuera. Vamos a participar en ferias importantes en estos meses donde tendremos presencia importante y podremos ayudar al relanzamiento de la mensaje. Campañas como la recordada Perú-Nebraska en el 2011. Todo peruano, por el solo hecho de ser peruano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Y Loreto, Italia, al año siguiente. Dos documentales producidos por PROMPERÚ y que dieron la vuelta al mundo generando gran interés por visitar nuestro país. Y es que en ellos se mostró nuestras culturas ancestrales. Bien, amigos de Perú-Nebraska, hermanos compatriotas, vamos a celebrar la pachamanca en la compañía de Larry, el padrino de esta pachamanca. Salud. Salud, salud. Por la pachamama. Salud. O azaí. Para alimentarlas y curarlas. Nuestros bailes típicos. Nuestra aclamada gastronomía. Y la alegría de haber nacido en el Perú, como lo demostraron en Cajamarca. Una celebración lejana a los actos de violencia, reactivando la economía y fomentando el turismo. Y el Carnaval de Cajamarca ha sido un excelente ejemplo para Puno y otras regiones, para poder gozar los momentos que son los celebratorios de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Es algo que nosotros llamamos y apoyamos. Serán 100 millones de soles de inversión que deben significar un cambio en la percepción turística peruana en el extranjero. Algo que debe ir de la mano con el cese de la violencia. ¡Gracias!